Siempre fui de dejarme llevar Me doy cuenta cuando ya se han roto Imagino que eres de cristal Es mi manía de salvarlo todo Ahora que ya sé dónde buscar Cuando de repente falta el aire Que no sé cómo puedo explicar Que yo siempre he querido quedarme Y dime si vendrás cuando se trate de mí Encontrarás las ganas Y dime si es verdad porque yo Yo siempre he querido quedarme La tarde va dejando la ciudad La luz caerá sobre tu espalda Jugarlo todo y arriesgarnos más Yo tan fugaz y tú tan guapa Qué bien que estás Qué bien que quieras conocernos más Darle envidia a los demás Qué bien que estás Qué bien que seas donde yo quiero quedarme Y dime si vendrás cuando se trate de mí Encontrarás las ganas Y dime si es verdad porque yo Yo siempre he querido quedarme Y dime si vendrás cuando se trate de mí Encontrarás las ganas Y dime si es verdad porque yo Yo siempre he querido quedarme Gracias por ver el video